Amigos, esta es otra sesión de preguntas y respuestas. Isaac, ¿y si no tengo nada de eso, pero tengo buen corazón? Pues con eso te bastaría, ¿eh? Nada más que demuéstralo. Tienes razón, Jair. Muchas veces es mejor callar que seguir hablando, porque hay gente con la que no vale la pena hablar. Pues hace ser muy bueno para el golpe, porque también te pueden pegar, ¿eh? Yo conozco chaparritos flaquitos que le han pegado a tipos de 1.90 con 110 kilos de peso. Y, man, los zapatos y charlones son solamente para gala. No te los pongas para el día ni para otra cosa que no sea gala nocturna. Gracias, Crisol, por tu participación en este foro. Te aseguro que más de 100 han de estar tomando en cuenta tu opinión en este foro. ¿Cómo qué tan complicados, Julián? Por favor, abunda un poco sobre el tema y con mucho gusto te respondemos. Pues eso es justamente lo que estamos sosteniendo en estos videos. Hombre, cómo no. Ferrión incluso fue fundada por Don Fernando Rion y después fue vendida a otras personas y a sus compañías. Así lo haremos, porque hay muchas marcas mexicanas que merecen ser conocidas y compradas. Qué bueno que les gusta y seguiremos hablando de marcas de ropa para que sepan siempre qué comprar y qué ponerse. Bueno, pues trataré de hacerlo con mucho gusto, pero la verdad es que mis gustos filarmónicos se refieren básicamente a la música que no tenga más de 60, 80 compases por minuto, como la que cantaba Frank Sinatra o bien la música clásica. Les agradezco muchísimo su atención a esta serie de preguntas y respuestas. Nos vemos la próxima semana con otra sesión igual.